El horizonte está claro cada vez más, más, más Ya no hay vuelta para atrás, no miro hacia atrás, tengo ya mi norte Ya no es tu guante, bolsillo, diamante, la luz brillante me aleja de todo Tu pelo negro, tus ojos, tu tono, ya no me importa mi vida, mi modo Me preparo para todo, mi armadura ya de oro, oro, oro sólido, yeah Vuelvo cuando tú estés, a tu lado no hay estrés Creo que ya no hay por qué, ya no siento ni mis pies, yeah Mis pulmones de lodo, son tus manos, mi todo Dale mientras reacciono, que voy subiendo de tono Estés, no estés muy bien, no estrés para mí, I wanna be high, yeah Estés, no estés muy bien, no estrés para mí, I wanna be right there Estés, no estés muy bien, yeah I wanna be high, yeah I wanna be high, yeah I wanna be right there Estés, no estés muy bien, no estrés para mí, I wanna be high, yeah Estés, no estés muy bien, no estrés para mí, I wanna be right there Estés, no estés muy bien, yeah I wanna be high, yeah Este es nuestro estrés Este es nuestro estrés Suave el tiempo pa' compartir Temor a mano llena Dame un mar Dame de esa magia que da vida De esa luz que todo lo ilumina Suave el tiempo pa' compartir Temor a mano llena Dame un mar Dame de esa magia que da vida De esa luz que todo lo ilumina Si existe la muerte, la viví antes de conocerte Cobra tanto sentido este juego de estar viva Todos los pasos, incluso lo falso que di Que me trajeron hasta aquí Que me trajeron hasta a ti Uh, oh, 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 oh Oh, 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 oh Es tres, no es tres, muy bien No es tres para mí I wanna be high, yeah Es tres, no es tres, muy bien No es tres para mí I wanna be high, yeah Estrés, no estrés, muy bien No estrés para mí I wanna be right, yeah Estrés, no estrés, muy bien Yeah, I wanna be high, yeah Estrés, no estrés Estrés, no estrés